Muy bien, continuamos hablando sobre estos días difíciles que estamos viviendo y a la vez interesantes también, ¿no? Porque yo creo que se está discutiendo, antes te decían aquello de que no hay nada más parecido a un demócrata que a un republicano. Ya esa frase no tiene, claro, lo decían los críticos de Estados Unidos, como para decir que realmente el bipartidismo no era bipartidismo. Pero hoy sí hubo bipartidismo en la Cámara, eso está interesante, aprobaron en la Cámara el paquete de ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán, en que en realidad le llaman Indo-Pacífico, 316 votos a 94 con 23 abstenciones, 151 republicanos y 105 demócratas apoyaron a Johnson. Voy a preguntarle primero, ¿esto lo condena como Speaker of the House o lo reafirma? Porque hay quien cree que sacar adelante una legislación con apoyo en los tiempos polarizados que vivimos es una mala idea. Hace unos meses sí, pero a estas alturas ya no van a estar reemplazando el presidente de la Cámara de los republicanos todos los meses. Entonces ya hay una fatiga de decir, bueno, ya Gingrich, que tú mencionaste, dijo que el partido republicano no podía gobernar dándose un tiro a la cabeza todos los días. Sí, ahí tenemos el titular, mire. Es interesante. ¿Quién se da el tiro a la cabeza? Los republicanos, porque lo que pasa es que... ¿Los demócratas, no? No, no. Lo que tú viste hoy fue un ejercicio de lo que existía una vez, que hace tiempo que no hemos visto eso, que es colaboración entre los dos partidos para avanzar una pieza de legislación que es importante para la nación. Yo creo que es una victoria en su parte para Johnson, porque él puede ahora decir, yo logré pasar este paquete con apoyo de ambos los republicanos y los demócratas, pero su partido, los magas, los extremistas de su partido no se lo van a perdonar. Así que vamos a ver lo que ellos van a decir. Y aquí vemos el partido demócrata, los demócratas, básicamente salvándole, dándole un lifeline a los republicanos. Hay republicanos que están en contra de la ayuda a Ucrania y no se lo van a perdonar. Mi pregunta es, y hay muchísimos demócratas que están en contra de la ayuda a Israel. ¿Se lo van a perdonar al presidente? Hay algunos que están en contra, pero la mayoría no. La mayoría está. El Congreso demócrata apoya la ayuda del gobierno a Israel. Y de por sí, viste lo que pasó hoy, que lo apoyaron. Algunos fueron capaces de hacer hace unos días marchas a nivel nacional, cerraron el puente de Golden Gate, el puente de Brooklyn. Bueno, esos fueron activistas, esos no fueron los de... Pero son muchos, no son pocos. Bueno, pero estamos en un país de libertad, el que quiera puede protestar. Pero usted cree que no ejercen una presión sobre... Claro que sí, claro que sí, pero eso es lo bueno de este país, de la democracia. El que quiere ir para hacer un puente a protestar, que lo haga. Pero van a votar, ¿no? Al fin y al cabo, los congresistas que fueron electos en sus distritos van al Congreso y votan de acuerdo a varias cosas. Pero una de ellas es el consenso entre sus grupos. O sea, las prioridades del presidente, las prioridades de los demócratas. Y dicen, bueno, esto es importante para nosotros y por eso pasó. Alguien escribió con ironía que ya cada partido tenía su guerra. Sí, los dos partidos tienen fuertes divisiones, pero yo soy maga y estoy a favor de ayudar a Ucrania. No necesariamente que ella diga que porque uno apoya a Trump, uno es una fiel ovejita. Cada persona tiene sus propias opiniones. Y yo estoy convencido de que hay que ayudar a Israel, hay que ayudar a Ucrania, hay que ayudar a Taiwán. Y también hay que ayudar a Estados Unidos. Y el Partido Demócrata no ayuda a Estados Unidos. En la misma frase que ella está diciendo, lo bueno que fueron, fue algo patriótico y partidista, enseguida lo vira a la tortilla para echarle la culpa que fíjate que los republicanos, que esto, que lo otro. O sea, fue política, no fue unión, no fue nada bonito. Fue simplemente ciertas partes de ambos partidos votaron por una o por otra de estas ayudas. Hay un resentimiento enorme de que la frontera está abierta, hay una invasión. Se va a legislar aparte, ¿no? Yo sé, pero por mucho tiempo trataron de los republicanos de usar la frontera, que hasta que no se resolviera la frontera no le iban a dar. Los demócratas se sentaron tranquilamente a esperar, no hicieron nada. Y en fin, Johnson tuvo que claudicar y decir, ok, pues vamos a separar los temas. O sea, falló en el intento de presionar a los demócratas a que cerraran la frontera. ¿Que basta con 15 millones de personas? No, los demócratas tranquilamente esperaron. Y entonces ahora la pobre Ucrania, ¿qué va a hacer? Se va a desangrar, hay que ayudarla. Vamos a ver qué dice Johnson. We're happy that the rule passed today. We look forward to final passage on the bill tomorrow. I think there's a couple of things that are important to remember here. We did not pass the Senate supplemental bill. The Senate was sent effectively as a blank check for foreign aid, and that is not, it did not comport with the policies or the process in the House. It was a better process to break the bills into four separate measures for consideration, and that is what we will have tomorrow. Everyone can vote their will and their constituents' desires on the Israel aid, the Ukrainian aid, the Indo-Pacific, and then our fourth national security package that has all our renovations in it. Because we did this process, we got a better outcome here. A ver, porque él dice ahora, es verdad que contrario al sistema parlamentario de Europa, aquí cada congresista y cada senador se debe a sus votantes. Puede no atenerse a la disciplina de partido, porque a fin de cuentas el partido no es el que lo va a elegir. ¿Quién le va a elegir eso? ¿Te parece bueno o malo? Bueno, no, pero en Gran Bretaña también te eliges la gente de tus constituyentes. Lo que pasa es que hay más disciplina de partido. Pero en todas las democracias... Sí, pero en Gran Bretaña no tanto, pero en España, por ejemplo, y tienen una cosa que le llaman el transfuga, que es alguien de un partido que votó una ley del otro y está muy mal visto el transfuga. Sí, hay más presión, claro. Hay una presión del partido. Acuérdate que en realidad el presidente es el presidente del partido que más escaños obtuvo. Los que más unidos están casi siempre son los demócratas. Y ellos creen que eso es una gran virtud. Nosotros pensamos que no, que eso no es una gran virtud, pero ellos están muy orgullosos de que ellos siempre se unen y votan. ¿Por qué tú crees que no es una gran virtud? Porque cada cual debe pensar con su propia cabecita. Bueno, hemos visto muchas circunstancias en los últimos años donde los demócratas han sido los que han ayudado al partido republicano. Porque de hecho, hoy en día, la Cámara está controlada por los republicanos. O sea, hay más republicanos que demócratas. Sin embargo, necesitan demócratas para poder pasar ciertas piezas de legislación. ¿Están ayudando al país o están ayudando a los republicanos? Ambos, ambos. Porque lo importante es ayudar al país. Claro, pero si creen que es importante votar por esa pieza de legislación, porque es importante para la nación, lo van a hacer, aunque sean demócratas. Pero bueno, muchos demócratas votaron en contra. O sea, ¿qué va a hacer el Senado? ¿Es mañana que vota el Senado? Por ahí estaba viendo que parece que el Senado va a aprobarlo, ¿no? Porque tiene mayoría demócrata. Ahora, en el sistema ese, un poco haciendo filosofía de... En algunos sistemas parlamentarios, nunca se da el conflicto de que el presidente del gobierno gobierna con una mayoría de la oposición. Porque para tú llegar a presidente del gobierno tienes que tener la mayoría del Congreso. Aquí puedes tú gobernar, como le pasó a Reagan, como le pasó a Clinton, que tenían que gobernar con la mayoría de la oposición en el Congreso y en el Senado, o aquí, como ahora que está dividido. ¿Qué les parece mejor? ¿Podría cambiarse aquí en Estados Unidos el sistema para evitar ese conflicto? No, eso no va a cambiar. Se requeriría cambios constitucionales que no van a pasar. Pero si se pudiera, ¿qué les parecería mejor? Yo creo que el sistema funciona hasta cierto punto. Pero se quejan todo el tiempo que el Congreso es una horda de discutidores que nunca se llevan bien. A mí me parece que esa es la función del Congreso, pero hay gente que cree que... Pero imagínate si solo fuera quien goberna la mayoría. Entonces tiene que haber la oportunidad de que el partido opositor participe en el proceso político. Entonces, para mí está bien. Cuanto menos leyes se pasen, mejor. Esa es la filosofía de un conservador como yo. Díselo al gobernador de la Florida, ¿no? Correcto. Ya hay un paquete así de leyes que ya nos gobiernan y yo no necesito más leyes ya. Yo creo que ya tenemos bastante. Bueno, a Biden también habría que decírselo porque a veces no necesita que se apruebe la ley, sino que emite decreto y decreto y decreto y decreto. ¿Es el gobierno el problema o es la solución, como decía Regan? Bueno, es muy fácil decir, no, necesitamos menos gobierno, que no sé cuánto, pero es una sociedad muy compleja hoy en día. Por ejemplo, digamos, el tráfico aéreo, por ejemplo, cómo tú manejas una nación donde hay cientos de millones de personas volando todos los días sin una infraestructura de tráfico aéreo, por ejemplo, y eso requiere legislación. Entonces, no es como tú dices, no, no vamos a tener leyes. O sea, eso no funciona así. Bueno, pero la aviación civil creció en los Estados Unidos fuera del gobierno, no es como en algunos de nuestros países que las aerolíneas son estatales, como Argentina. Bueno, las aerolíneas son privadas, pero el control de tráfico es estatal. Ese es el rol del gobierno, poner las reglas, pero ya cuando, como en los trenes, en los trenes el gobierno es el que determina, porque ya es un desastre. Dicen algunos. Pensar que yo estoy a favor de que no hayan leyes sería una exageración. Yo dije que ya hay bastantes leyes, yo estoy contento ya con las que hay, lo que no necesito que me agreguen más. Y Reagan, cuando la gente, los controladores de aire, se fueron en huelga, los votó a todos y trajo a los militares y abrió la academia de nuevo para entrenar nuevos. O sea, el presidente, nuestro sistema, puede tomar acciones fuertes cuando lo requiera el país. En 1977 fue Carter, demócrata, el que desreguló la aviación civil y le fue mejor a partir de ahí, ¿no? Bueno, para mí hoy está bastante desastroso. Ya volar no es nada placentero. No. Y a partir del 9-11... Es una combinación de factores, el 9-11, el exceso de pasajeros. Te cobran todo. Sí, sí. Las líneas quieren hacer más dinero. Bueno, porque también, a lo mejor hay otros costos. Entonces, ¿va a gobernar Trump desde la cárcel? ¿Existe un precedente en la historia de la humanidad? Claro que no. Nada relacionado con el ex presidente Trump es sin precedente. El show que quieren los demócratas que salgan, efectivamente, lo llevan a la cárcel, entonces pide una fianza y ahora vuelve todo el trajín de la fianza, de cuánto va a ser la fianza. Y a pesar de esa imagen, ¿tienes fe de que va a ganar? Él va a ganar, pero no va a gobernar. Los demócratas no lo van a permitir. No, ¿cómo? ¿Qué van a hacer? Lo que tengan que hacer. Y esto es el primer juicio, le faltan tres. Ella está contentísima, como puedes ver, esa alegría de ellos demuestra... 91 cargos criminales, porque el tipo es un criminal. Eso demuestra no el patriotismo, no, es que sobre esta persona el peso de todo el Estado tiene que caer sobre este hombre que osó criticar la hegemonía democrática. No se puede permitir, hay que acabar con él. Bueno, muchísimas gracias, Ambo. Y eso te dice que aparentemente el presidente Biden es tan poderoso que puede controlar cargos criminales en diferentes estados, los sistemas judiciales de diferentes... a diferentes niveles en diferentes estados. Eso no funciona así, tú lo sabes. O sea que... Es corrupto totalmente él, la familia, el hijo, el hermano y el otro hermano. Ah, y los hijos de él que salieron con billones de Arabia Saudita. ¿Los hijos de quién? de Trump. No se puede ser rico. Ay, por favor, no. Pero ¿dónde sacaron eso? Durante su gobierno se beneficiaron todos cuando estaba el presidente. Pero ¿por arriba de la mesa o por abajo? Bueno, ambos. Ambos, con las dos manos, por ejemplo.